¿Cuándo llamamos interfaz a algo? ¿Qué es? Un interfaz de usuario es el medio por el que el usuario puede comunicarse con la máquina. ¿De acuerdo? Esa es la explicación técnica. O sea, si nosotros Siri es un sistema con un interfaz de voz, el móvil es un interfaz táctil, el teclado es un periférico de interfaz de entrada, el altavoz es un periférico de interfaz de salida. ¿De acuerdo? Define un poco la comunicación que tienes con el sistema. Pero, yo que soy un, voy a decir una palabra que no puedo decir allí, pero que me gusta darle vueltas y molestar un poco, me gusta ampliar esto a la vida real. Y cuando lo haces es muy divertido. Es el medio por el que el usuario puede hacer funcionar cualquier cosa. Es, no hay en vuestro día a día cosas que odiáis porque son incómodas de utilizar. Seguro. Seguro que sí. ¿Sabes? Eso de, ah, estoy harto de esto, ah, cuántas veces me toca. Eso al fin y al cabo es una interfaz que seguramente sería mejorable. Y me gusta mucho pensar en esta clave. Y me gustaría transmitiroslo, porque a partir de ahora lo vayáis viendo. Os mirad, si queréis, como vamos bien de tiempo, corto un momento la clase y hago algo que no está previsto. Pero os voy a enseñar una cosa muy curiosa a nivel de lo que digo de la interfaz de usuario. Voy a, voy a ponerme el vídeo. Es que he visto que tengo, que tengo aquí unos chicles. No, no voy a cogerlos porque si no voy a estar todo el rato ahí, me está pascando y no. Vale, tengo aquí unos chicles de una marca X. ¿Vale? Vosotros os acordáis hace años que los chicles siempre eran con la cajita de esa lavaguita alargados que tenían la papelina esa de plata que tenías que abrir y entonces eran o alargaditos o sacabas pastillas, pero si no te los comías rápido, de eso de los días de los culés, al final se te acababan pegando en el bolsillo y tal y era como un rollo, ¿no? Y sacar una marca, ¿os suenan los chicles Five? Los que llevan un 5, el logotipo. Vale. Yo en el momento que sacaron eso, estaba en una agencia trabajando para, pues mira, para 3D, justamente. Y perdieron en un año el 30% del mercado. Y chicles Five no los conocía, que tío, es una marca nueva. ¿Por qué? Porque a la gente le gustó la caja. No, no había, no había, bueno, tenían unos de sandía con melón, creo que era o algo así, que estaban muy buenos. Pero la razón máxima fue la caja. Porque la gente decía, me resulta, ¿no? Y perdieron un montón de cuotas de mercado. Y de hecho, fijaros, es que me ha acordado porque lo he visto y estos ya son así. Y estos ya tienen luego las gragueas, ya no sé qué, y esto lleva. Llevan a estar arqueroso porque llevan tres meses, pero vamos, que no se ha salido alguno. Pues nada, aquí la anécdota de viejo Garniani. Bien, seguís viendo la pantalla, ¿no? Ok, pues abrimos esto a la vida real. Es lo que os decía, que es un interface y que no es un interface. Pues para mí un lápiz es un interface. Todo el mundo sabe, ¿no? El ejemplo ese de... Nunca ha salido ese real de la NASA, que se gastó un millón de dólares en inventar un bolígrafo que la gravedad no afectará a la tinta. Y luego con un gran, tan sencillo, como llevar un lápiz. Eso nunca he sabido, si es verdad. Pero el lápiz es un interface, hombre, difícil de mejorar. Además que tiene la goma esta, que yo no sé si era el único que me la comía. Y ahí tenías en la escuela los lápices todos mordidos, ¿no? Pero, por ejemplo, los pomos de las puertas. Los pomos de las puertas, que aquí es que no me... Perdóname porque no sé tu nombre, porque no me sale... Si me sale imagen, no me sale el nombre. Pero, ¿quién tiene gato? Vale. Ah, bueno, hay dos. Sabéis que este es el pomo más fácil para que lo abra un gato. En cambio, un pomo redondo no lo va a abrir ni de coña. Que esto es algo que ya, si hablamos de interfaces para animales, ya sería otra cosa. Pero, digamos que a mí a priori, este pomo de la puerta no me lo pondría nunca en mi casa, porque me parece incómodo y además me parece guarro. O sea, el cuero aquí ahora es cuando me decís, yo tengo horas en mi casa. Y me callo y no digo nada. Pero, un pomo de la puerta, hay pomos que son más fáciles de abrir y pomos que son más difíciles de abrir. Y mis padres en la casa del pueblo, no sé por qué, el arquitecto le dio por en una puerta poner uno redondo, que además te das con el marco de la puerta y es imposible. Y dices, pero, ¿qué pasa que se te acabaron los otros? Pues, ¿verdad que hay pomos muy sencillos de utilizar? Hay pomos que no. Y estamos a 2021. ¿Por qué existen unos y otros? Pues porque hay interfaces más buenos o más malos. O, por ejemplo, el tema de los grifos. ¿Os acordáis cuando había los grifos? Eso es de rosca, que cuando apretabas y siempre perdían un poquito de agua. Pero el tema de los grifos, por ejemplo, es interesante. Ahora voy a desarrollar eso, pero, porque si es útil, intuitivo y fácil de utilizar, lo uso. La gente lo utiliza. ¿Vale? Si es difícil de utilizar o no está bien solucionado, ¡guau! Me aburro. Me aburro. Ahora me estaba acordando yo de uno de los mayores argumentos de venta de cuando salió, no me acuerdo si era la PlayStation 1 o la 2, ¿qué era? ¿Puedo ver DVDs en casa? Papá, mamá, comprarme la que podemos ver CD-ROMs y DVDs todos. Y eso era incomodísimo y la gente se acababa comprando un DVD y aparte la PlayStation. ¿Por qué? Porque el interface era malo, era muy incómodo de utilizar. Tú, de ver un DVD en la PlayStation, a verlo en un DVD normal, que estaba dedicado a DVDs, al productor DVDs, pues la diferencia era un minuto y un mando de distancia que costaba 50.000 pelas. No, o 10.000 pelas, no me acuerdo cuándo era. Total, eso. O sea, tenemos que buscar siempre que lo ideal es que la gente ni tenga que analizar eso. Lo ideal es que la gente ni se plantee qué cómodo es esto. ¿Vale? Si no se lo plantea es que hemos triunfado. Es que ha sido la mejor elección que teníamos. ¡Gracias!